hola bienvenidos a un nuevo video en el canal en esta ocasión les quiero mostrar dos métodos para que amplíen la memoria de su celular la memoria interna no la externa ok y ahora vamos con la nueva intro espero se hayan dado cuenta que tenemos una nueva intro en el canal que esta muy chida le quedo muy bien el compañero vacío que la diva al vato denle like si esta chida dislike si no para que el vato le ponga ganas a su medición ok estos dos métodos un método trata de un usuario que no es root y el otro es con root ok si no saben lo que es root les voy a dejar un enlace en la descripción donde les explican claramente lo que es un usuario root ok vamos con el primer método que es sin root usuario normal android puro o casi puro como son los motorola así que vamos con el primer método y les voy a poner aquí un video donde les estoy explicando como se hacen ok amigos aquí les voy a mostrar como hacer el primer método sin ser usuario root tendremos que acceder a las configuraciones de ahí nos iremos almacenamiento y ahí en almacenamiento vamos a oprimir en donde dice tarjeta SD vamos a ir acá a los tres puntitos y ahí vamos a oprimir almacenamiento y ahí vemos donde dice formatear como interno ahí debemos oprimir en este caso yo no lo voy a hacer porque mi memoria es clase 4 y es recomendable usar una memoria de clase 10 para que las aplicaciones y el rendimiento del celular no se vean implicados a correr lento bueno para el segundo método si eres usuario root aquí se los voy a dejar con el compañero Maciel les voy a estar pasando un video de como se hace ok y acabo de destacar que aquí abajo les estaré dejando en la descripción lo que significa ser root si no lo saben aún bien esta es la aplicación que les recomiendo para las versiones de android 5.1 e inferiores bien les dejaré ya abajo el enlace para que vayan y la descarguen para este método tendremos que ser usuario root y si no sabes aún como ser usuario root te dejo un video aquí abajo en la descripción para que veas y lo veas vamos a dar en partition tool y vas a tener que dejar la configuración como yo lo estoy haciendo en estos momentos una vez hecho esto tienes que darle al botón azul que dice yes nos preguntará que si queremos particionar la tarjeta y nosotros le daremos así una vez ya terminado vamos al apartado que dice link app to sd card una vez ya que adentro te van a aparecer todas las aplicaciones que puedes mover a la tarjeta sd o convertir en aplicación del sistema ok esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado dejen su manita arriba ok ya saben la votación like para la buena intro dislike para que el vato le ponga más ganas y y y y y y y Gracias por ver el video.